Esta mañana ha presentado su renuncia el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Germán Martínez Cázares. ¿Quién es Germán Martínez Cázares? Comencemos por ahí porque ello podría comenzar a dar algunas pistas de por qué se va Germán Martínez. Germán Martínez fue un aguerrido, connotado líder nacional del PAN. Viene de ahí Germán Martínez. Es un panista panista. Fue presidente nacional del PAN. Fue un hombre muy, muy cercano desde la campaña, bueno, desde antes de la campaña, diríamos desde la corriente política de Felipe Calderón antes de ser siquiera candidato a la presidencia. Ya participaban ellos en una corriente política que se autodenominaban como los liberales dentro del PAN. Y ya era decir mucho, ¿no? Liberales dentro del PAN, un partido conservador, pues ya era decir mucho. Entonces Germán Martínez estuvo siempre alineado con Felipe Calderón. Cuando Calderón llega a la presidencia de la república, Germán Martínez fue un hombre muy, muy cercano a Felipe Calderón. Si no mal recuerdo, fue secretario de la función pública, si no mal recuerdo. Este, si estoy mal en el dato y alguien me sopla la respuesta correcta, se lo agradezco. Pero, este, por ahí estuvo de muy alto nivel Germán Martínez. Y después se pelea, se distancia con Felipe Calderón, rompe con Felipe Calderón, se va muy, muy enojado del gobierno. Y después, o sea, ya es como una línea de Germán Martínez. Y después se va del PAN. Y aparece, hace cosa de año y medio, haciendo campaña en Morena. Junto con Tatiana Cloutier, Germán Martínez Cázares. ¿Qué más? ¿Qué otros panistas connotados? Así panistas, panistas, terminaron en las filas del PAN. Pues recuerdo a dos ellos, ¿no? A Tatiana Cloutier y a Germán Martínez Cázares. Bueno, se van a las filas de Morena, hacen campaña con López Obrador, se meten de lleno en el discurso de López Obrador, de la nueva, de la cuarta transformación, del cambio verdadero. Y empieza el gobierno y lo nombra el presidente López Obrador, lo nombra director general del IMSS. Bueno, este hombre llega a, pues, a meter orden, a poner orden. En una institución en la que se hablaba, pues, había habido, y no se duda que no lo haya, falta que se muestran las pruebas, pero compras excesivas de medicamentos, gastos, este, incorrectos, etc. Pero Martínez Cázares, Germán Martínez, hoy presenta su renuncia al Consejo Técnico, que es el máximo órgano del Seguro Social. Dice lo siguiente, más o menos, dice, quiero decir lo más claro que puedo y debo. Algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, estoy leyendo la carta de Germán Martínez, eh, tiene una injerencia perniciosa en el IMSS y pone en riesgo la vocación igualitaria de justicia y concretamente de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social. Y dice Germán Martínez, claro que el IMSS se debe transformar como lo ordena el presidente. En el IMSS no se desobedece al presidente, solo creo que el eje de su reforma debe ser las personas que se atienden en el IMSS y no a los funcionarios que trabajen en el IMSS. Primera queja, ¿no? Afirma también que se requiere una reforma legal y no solamente una reforma cosmética. La cuarta transformación, dice Germán Martínez en su casa, en su carta, la cuarta transformación no son cambios burocráticos sino una revolución cultural. Hace una crítica a lo que desde su punto de vista es la injerencia de la Secretaría de Hacienda. Dice, buscan nombrar, se refiere a la Secretaría de Hacienda de Carlos Urzúa, dice, buscan nombrar en todo el país una suerte de delegados administrativos estatales fuera del Consejo Técnico para que ellos, o sea, Hacienda, en los hechos, administren desde lo local al IMSS. Y eso parece ser el fondo del disgusto de Germán Martínez. Es decir, que no le permitan a él nombrar a los delegados, que ya dijo el presidente, desaparecen los delegados, y dice, y la Secretaría de Hacienda me impone a delegados administrativos y entonces ellos controlan las delegaciones. Esto es como para que hay director. Así se tendría que interpretar lo que dice Germán Martínez. Y se va diciendo algunas cosas más interesantes. Dice, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, aumentan vacantes. El rezago de infraestructura es brutal. El rezago de infraestructura en el Seguro Social es brutal, con 0% de avance en pago de obras y proveedores en este año, en 2019. Hay rezagos en contratos y convenios de servicios, además de los que están por vencerse sin horizontes de legalidad, compra de equipamiento detenida, aumentan reclamaciones y litigios, y el abasto de medicamentos a un estado garantizado es precario. O sea, nada de lo que dice Germán Martínez Cázares lo desconocíamos. Nada. Nada más que cuando está un insiste, 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 ya parece uno con la denuncia vieja de que no hay medicamentos, no es lo básico del Seguro Social. No es lo básico prácticamente en todo el sector de salud, y eso implica al Issste, a la Secretaría de Salud y al IMSS, pero estamos hablando del IMSS. Y entonces lo primero es voltear a la administración pasada, que en efecto hicieron de las suyas, y son los de la administración pasada. Ojo, lo que está diciendo Germán Martínez Cázares es, bueno, pues súmenle lo que dejaron los anteriores, más lo que estamos haciendo mal ahorita. Son seis meses con todos estos problemas que está él poniendo sobre la mesa. Dice Germán Martínez, dice, Cualquiera que asome, que se asome al debate sobre salud en Europa, o vea lo que hizo el gobierno federal anterior, verificará que los funcionarios conservadores neoliberales controlan el gasto en servicios en salud pública, mientras que los gobiernos progresistas, inspirados por la justicia, buscan ampliar cobertura y calidad, inyectando más presupuesto. Pero básicamente lo que dice Germán Martínez Cázares es que, por un lado, está el discurso antineoliberal del presidente López Obrador, y por otro, dice, acusa, en la Secretaría de Hacienda son más neoliberales que los neoliberales, o sea, son más papistas que el Papa, ¿no? Y que están aplicando la misma receta del gobierno anterior, recortarle, 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 recortarle al gasto de salud. Cuando dice un gobierno progresista, para cumplir lo que dice el presidente tiene que hacerlo al revés. A donde tiene que meter la lana es en los servicios de salud y asistencia. Dice Germán Martínez que esto va a tener consecuencias fatales, o ya las tiene. Pasillos de espera llenos de personas adoloridas y maltrato o retraso en la atención a pacientes. Y un segundo efecto todavía indirecto, peor, el fortalecimiento de los servicios de salud privados, que ocasionará un mayor gasto del bolsillo de las familias cuando sus seres queridos tengan un padecimiento. Va más allá. Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres. Acuso que los funcionarios de Hacienda no quieren dialogar con el IMSS, quieren imponer. El 14 de diciembre dice, solicité criterios específicos de control presupuestario por escrito y no me respondieron. El 21 de marzo solicité autorización de contrataciones de personal por escrito y tampoco le respondieron. Y de plano, pues, dice que el 2 de mayo tenía una cita en la Secretaría de Hacienda para hablar de temas importantes y no lo atendieron. Le cancelaron la reunión y no le dieron ninguna explicación. ¡Suscríbete al canal!